Bueno, muy bien, ahora sí, continuamos y hoy tenemos invitadas especiales, como pueden ver en pantalla, está Anabel Damonte con nosotros y Caro Machado, que obviamente nos van a hablar de muchas cuestiones con respecto, como siempre decimos, más enfocado a los animales, que son en este caso, nuestro eje principal. Muy buenos días a las dos. Buenos días, buen día a todos, al público. Gracias por estar con nosotros en este mediodía. Bueno, chicas, quiero que me cuenten, en términos generales, cómo están los animales en nuestra ciudad, la protectora, cómo se está trabajando actualmente. Bueno, yo me voy a referir a los perros de la calle. Estamos bastante mal, la gente no toma conciencia de que si tenés un perro, lo tenés que tener adentro de tu casa, en tu patio y con las medidas que se necesitan. ¿Por qué? Porque a veces los perros en los patios también se pueden escapar. Entonces, ponele collar, ponele identificación, porque después se pierden, es un problema que te dicen, ay, mi nene lo está esperando. Terminan accidentados algunos y bueno, y es todo un problema. Mucha gente se está quejando de los perros de la calle porque corren motos, corren autos. Genera un peligro importante también, no solamente por el animal, sino porque, bueno, obviamente, pasa una moto o pasa algo, hay un accidente, digo, es una cadena de problemas. Claro, claro. Y tenemos muchas denuncias en la página por esas cuestiones, pero nosotros mucho no podemos solucionar si la gente no se acerca y hace denuncias. En el juzgado de falta, la gente tiene que ir a hacer denuncia con nombre y apellido, si saben de quién es el perro, con fotos, con videos. Con pruebas, digamos. Con pruebas para que ese expediente vaya a Bromatología y Bromatología pueda actuar. Ok. El tema es que mucha gente no quiere acercarse a hacer denuncias y es entendible porque son vecinos los dueños de los perros y no quieren tener problemas con los vecinos. Claro. Pero, ¿qué pasa? También sabemos que hay gente que los abandona. Entonces, el perro no es de nadie. Y cuando el perro no es de nadie, molesta. Molesta y molesta tanto en los comercios, en la calle, en todos lados. Entonces, pareciera que es un tema de nunca acabarnos, ¿cierto? Lo digo, hemos hablado varias veces de estas situaciones, donde vemos que lamentablemente andamos en la calle, obviamente, como bien decíamos, nos conocemos todos prácticamente y nada, se sigue viendo, digo, animales en la calle, perros toreando las motos, los autos, a los chicos. Digo, pareciera que es un tema que no... De nunca acabar. De nunca acabar. De nunca acabar. Sí, sí, sí. Pero bueno, todo pasa por la educación de cada uno y que si tenés un perro, un gato, lo que sea, cuídalo. Exacto. Por eso también hacemos hincapié y ahora no estamos saliendo a los barrios a castrar, pero ya vamos a salir, de que castren. Castren tanto hembras, machos, que castren. Entonces, esto se va a ir medianamente disminuyendo. Exacto. Pero es muy difícil y es muy difícil trabajar con la comunidad que por ahí no quiere castrar porque quiere ni no una primer cría. Esos son todos mitos que si se hablan con veterinarios sabemos que se puede castrar a partir, las perras hembras a partir de los seis meses ya se pueden castrar. Y no esperar que tengan el primer celo. ¿Qué pasa cuando una perra en celo anda en la calle? ¿Qué pasa? Hay problemas con los perros, con los autos, con las motos, porque se pelean. Este, incluso si algún nene va con algún perro y quiere, está con, hay una perra alzada, se arma pelea, puede que lo muerdan al nene. Sí, sí, a cualquiera, claro. Esto es una situación compleja que va derivando a otros problemas y por eso pareciera que es de nunca acabar. Ahora, esto que importante que decías, dos puntos importantes de lo que dijiste, Ana, que quiero hacer hincapié. Uno, el hecho de saber dónde tenemos que hacer la denuncia, sí, cómo, como bien decías vos, bueno, hay personas que tal vez no quieren para no meterse en problemas con el vecino. No, pero bueno, no se puede hacer de forma anónima, por ejemplo, si yo no sé quién es el dueño. Se puede. Sí y no. Se puede y no. A nosotros cada vez que vamos a hacer una denuncia, no figuramos como asociación protectora. O sea, nos toman como asociación protectora, pero tenemos que dar nuestro nombre y apellido. Por eso nosotros... O sea, quedan registradas como que las denunciantes son a la Veldamonte y a la Machir. Exacto. Con DNI, número de teléfono, todo. Entonces, nosotras somos las denunciantes, no a la protectora, que en realidad tendría que ser al revés. Es la asociación lo que hace la denuncia. Entonces, denuncia anónima no te toman. Claro. Tenés que dar tu nombre y apellido porque lo toman como una queja vecinal. A veces te lo toman como una queja vecinal. Y vos tenés que dejar tu nombre y apellido, tu dirección y todo. Y dónde está pasando esa situación. Este, bueno. Y el tema, otro punto que nombraste o que mencionaste, que me parece muy importante, el hecho de la castración. Que es un ratito, después, bueno, hay que no tener algunos cuidados posoperatorios, lógico, ¿no? Pero es nada, nada, porque yo tengo una perra que la castrea hace no sé cuánto, que no llega a estar en celo nunca. Y no genera ningún conflicto, ningún problema. Es cuidarla unos días después, se recuperan solas, se levantan, andan, no genera ningún inconveniente para nadie. Y todo lo contrario, digo, es un beneficio, no solamente para la familia que tiene el animal, porque no va a tener 500 perritos más o gatitos. Y además, bueno, obviamente para la sociedad en general. Sí, siempre decimos que el mismo tiempo que tenemos de levantar los cachorritos y dejarlos abandonados, el mismo tiempo que te lleva a hacer eso, es lo que te lleva a llevar a castrar una perra. Que es una tragedia esto que, porque vemos, les cuento a la gente que ellos tienen redes sociales, obviamente, y bueno, muchos descargos o posteos se hacen a través de las redes sociales. Bueno, y ahí obviamente nos ponemos un poco al tanto de la situación actual en nuestra ciudad de los animales, de la cantidad de animales que se siguen tirando, que se siguen abandonando. Sí, sí. Es trágico. Yo les comento cómo es el tema de la castración. Sí, por favor. Nosotros desde la protectora somos un grupo, somos varias y cada una tiene una actividad diferente. Bueno, hay un grupo que se dedica a castración. ¿Qué hacemos? La gente se inscribe, se puede inscribir al privado de la página que es Protector Animales de Salto en Facebook o en Instagram es Cuidando Huellas. Se inscriben ahí, nosotros luego los llamamos, les decimos cuáles son las medidas que tienen que tener cuidado antes de la castración. La castración los llevan a castrar el quirófano móvil porque ahora está atrás de la cooperativa eléctrica en barques y jardines en obras públicas. Y luego la recuperación es de uno o dos días que tienen que estar tranquilita la perra, le dan antibiótico y ya está. Ya está. La castración si bien es gratuita, los insumos los provee el municipio, nosotros siempre pedimos colaboración. ¿Colaboración por qué? Porque hay un insumo que lo tenemos que comprar nosotros y es caro y aparte también para pagar veterinarios, para pagar algún gasto que tenemos bastante con perros rescatados y demás. Eso es todo lo que se refiere para castración. Sin dejar de mencionar que de vez en cuando, desde aquí también mencionamos o publicamos, cuando el quirófano, porque es un quirófano móvil, justamente se traslada a algún barrio o algún punto de nuestra ciudad específica. Claro, ahora estamos ahí pero tenemos pensado empezar a salir. A recorrer. Una vez que tengamos en condiciones tenemos que arreglar el toldo, una vez que tengamos en condiciones eso esperamos que podamos salir ahora en el invierno. Ok, ¿qué situación económica es la que se encuentra hoy la protectora, Caro? Bueno, estábamos en rojo en un momento, hicimos un par de reuniones entre nosotras y decidimos volver a armar ese pozo básico para dejar de existir. Que fue lo de los huevos de pascua, que es la gran producción que hizo Vanessa, una de las chicas que se incorporó. Eso lo utilizamos para volver a tener ese monto que hicimos un plazo fijo. Bien. Y ahora con la feria, los socios y seguimos vendiendo cosas que nos donan, es una caja chica que hicimos, que bueno, que está obviamente siempre ahí. Sí, claro. Porque los gastos veterinarios, las consultas, es muy caro. Así que, pero bueno, tenemos las deudas al día, que es muy importante, tenemos las veterinarias todas pagas, pero bueno, tenemos varios casos. Claro. Hay casos por resolver. Claro. Que están ahí esperando a ver qué podemos hacer. La mayoría son del predio. Eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa con el predio? ¿Cómo está el predio actualmente? Bueno. En un momento se habían hecho, yo recuerdo, no sé si ustedes recuerdan a la gente que está escuchando, que en algún momento también desde el municipio se iban a hacer caniles. No sé si eso funcionó, si no funcionó. ¿Cómo está el predio hoy? Mirá, la construcción, lo que se hizo desde el municipio, que fue una obra muy importante el año pasado, fue la extensión de agua hacia dos sectores que estaban muy alejados. Y el agua sabemos que es vital para la vida, para la higiene, para ellos en el verano. Entonces, esa es una obra que se hizo y que, por supuesto, era lo principal. Claro. Lo que estamos haciendo ahora es querer hacer dos patios recreativos para ese mismo sector, para que la gente pueda entender, la protectora está como dividida en dos partes. Hay una gran manada que se maneja casi en la totalidad del predio y hay dos sectores que no salen al resto del lugar. Entonces, son justamente los perros que están más estresados, que provocan enfermedades, porque conviven en un lugar mucho más reducido. Entonces, donde hay una enfermedad, el contagia al resto. Bueno, hay dos sectores así y nosotros lo que queremos es armar un patio recreativo para cada sector para que justamente haya un mayor esparcimiento y poder... Sí, controlar de otra manera. Claro, evitar que ellos se sigan enfermando. Y esos caniles los vamos a hacer nosotros. Ok. Vamos a juntar dinero de donde sea. Sí, primero lo que hicieron dos voluntarias fue reunirse con el municipio. Todos sabemos que esto es un predio municipal. Claro. Entonces, necesitamos la autorización desde el municipio para poder empezar la obra. No podemos ir y decir, bueno, hacemos tal cosa. Claro. La autorización ya está. Entonces, con esa autorización lo que vamos a hacer es pasar o pedir presupuestos de los alambrados. Los palos ya los tenemos donados de la cooperativa eléctrica. Y bueno, y la mano de obra. Así que nos queda un trabajo bastante... Arduo todavía. Sí, pero bueno, lo vamos a hacer. Exacto. O sea, ese es el objetivo. Vamos a seguir con las ferias, vamos a seguir con las pizzas, con lo que podamos. Bajar los brazos no es una opción. No, no, bajo ningún punto. Bajo ningún punto de vista. Otra de las cosas que tenemos como objetivo, primero es la adopción de un olvidado. O sea, ese es el objetivo que tenemos. Más allá de los casos que aparezcan en la ciudad, nosotras estamos apuntando al predio. Son perros que hace años, algunos vienen de la protectora antigua, que estuvieron toda su vida ahí. Muy viejitos. Viejitos, que necesitan salir. Todos necesitan salir. Se han dado muchos casos del predio. Ahora tenemos cinco en bromatología. ¿Cómo nos manejamos? Llevamos un par de bromatología, los recuperamos, hacemos tratamientos y ahí empezamos la adopción. Cuando se va uno, ingresa otro del predio. Y así es una manera que encontramos de poder sacarlos. Exacto. Bueno, quiero ir a un punto también muy importante, que también preocupa a veces, sobre todo cuando en determinados momentos o festejos aparece, que es la pirotecnia. Que hay una ordenanza que se debe cumplir, que lamentablemente a veces pareciera que no existe la ordenanza o que no hay forma de hacerla cumplir a rajatablas como debería ser. ¿Qué pasa con esto, que les genera a ustedes, que después de tanta lucha lograron que se hiciera esa ordenanza? Pero que después en la práctica es difícil que se cumpla. Porque las ordenanzas y leyes hay miles. Sí. El punto es que se cumplan. Que se cumplan. Realmente en nuestra ciudad es prohibida. Prohibida. Es cero pirotecnia. No hay un margen ahí. No hay un porcentaje que se pueda o una determinada pirotecnia. No. No, no. Es cero. Está prohibida. Pirotecnia cero. Nosotros hace bastante que venimos con el municipio haciendo campaña para esto. Pero bueno, hay gente que evidentemente no acata ese decreto, ordenanza, como quieran llamarlo. Y ante eso nosotros nos ponemos mal porque si bien hay otras entidades que también tendrían que estar presentes, pero bueno, somos nosotros y vemos que no hay respuesta de la comunidad. ¿Se sienten un poco solas con esto? Totalmente. Sí. ¿No? Sí. Totalmente. Porque la cuestión de la pirotecnia no le afecta solamente a los animales. ¿No? No, no, no. Pero bueno, no importa. Cada entidad hace lo que puede. O puede o saca la cara por quien puede. Yo siempre digo, nosotros estamos para ayudar a los animales. Claro. Eso no significa, porque también es una crítica, ¿no? Bueno, siempre piensan en los perros. Y sí. Nosotros estamos en esto. Estamos en la situación. En la situación protectora. Exacto. Pero eso no significa que no tengamos empatía con otras entidades. Siempre decimos, hay lugares, hay ancianos, hay chicos con autismo, hay personas. Hay adultos mayores que les molestan. O a mí, también me molestan los ruidos, yo no le veo ninguna gracia. Pero bueno, nosotros hoy estamos por ellos, por los sin voz. Así que... Exacto. Nosotros desde la protectora siempre hacemos denuncias cuando pasan estas cosas. Exacto. Desde el año pasado que venimos haciendo denuncias a los clubes y también a los alumnos. Con determinados festejos, claro. Con determinados festejos. Hicimos denuncias en un evento deportivo en la cual no tuvimos respuesta. Si bien el juez de faltas, bueno, hicimos reuniones y demás, él se expidió como incompetente, pasó al juez de paz y todavía estamos esperando que nos llamen. Bueno, la última fue en la presentación de buzos, recordando. Y ahora estamos... No, esa es la anterior. Esto es anterior. Fueron dos clubes. Dos clubes importantes de la ciudad. Importante de Salto. Ahora estamos con el tema de la pirotecnia de los buzos, de las presentaciones. Fuimos, hicimos denuncias, sabemos que están identificados, nosotros tenemos nombre y apellido de... Porque lo que nos pide el juez de falta cuando hacemos una denuncia es que identifiquemos a la persona que tiró, pero en lo que nosotros decimos... Claro, pero yo voy a dar un punto ahí, porque a mí me parece terrible. O sea, yo hago una denuncia y yo tengo que investigar quién hizo el... Bueno, a eso era lo que iba. O sea, vamos a ser sinceros. A eso era lo que iba. Porque me ha pasado también que hay gente, que lo quiero decir públicamente, porque hay gente... Yo tengo una amiga, una conocida, que lamentablemente le robaron la bicicleta, ¿no? Se la robaron del patio de su casa. Ella fue a hacer... Vos decís, bueno, fue a una bicicleta. No, no es... No, no, no importa. No es menor. No importa, ¿no? Bueno, fue a hacer la denuncia y había cinco sentados en la comisaría. Cinco. Hasta churros le llevó ella, pobre. Le llevó cinco... Había cinco sentados y le dijeron, bueno, ¿vos sabés quién es la que te robó la bicicleta? Ah, sí, la veo todos los días en tal lugar, así, 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 así. Bueno, dice... Le contestaron, traen un nombre, el apellido, o cuando vean la bicicleta, llévatela. Claro, sí. No es una respuesta, porque yo estoy haciendo una denuncia. Porque la verdad, yo no puedo terminar yo siendo igual que el otro. Porque yo no quiero sacársela yo o robársela yo a la otra persona. No quiero. No, hay ciertos pasos para hacer las cosas, ¿no? Uno denuncia, se supone que hay entidades que tienen que ocuparse de que eso que está mal, de hacer cumplir la ley. Claro. Porque si no, salimos todos a... Bueno, yo te robo, bueno, después te robo a vos y dame que es mía y quedamos así. Claro. No, esto es simple. Fueron clubes que está todo bien, festejemos todo. Eso, nosotros no tenemos ningún problema. Pero sabemos que el festejo con pirotecnia está prohibido. Exacto. Entonces, lo tire un club, lo tire una familia, una familia, una familia, una familia, claro. Y además la venta, ¿no? Porque, bueno, de dónde sale. De dónde sale, de dónde sale. Se supone que tiene que haber también algún comerciante o alguien que provee eso. Que provee eso, lamentablemente. Bueno, pareciera que es un tema de nunca acabar y obviamente nosotros vamos a seguir con este tema de cerca. Nos importa muchísimo. Yo siempre estoy cerca de las redes sociales, de la protectora. Así que, bueno, síganlas también, también cuidando huellas, que también hay mucho ahí. Se van a enterar no solamente de adopciones, de situaciones, sino también se van a enterar de cómo podemos ayudarlos, de alguna feria que hacen y de cómo podemos colaborar con ellas, que hacen muchísimo. Chicas, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a un pequeño corte o videite y volvemos enseguida.